¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanta hazaña y alevosía? ¿Por qué tanta hazaña, alevosía y premeditación? Porque no hay oportunidad, porque no hay política pública, porque no hay chance y caen en la mentira, en esta mentira. Por Dios, no se puede tapar el sol con un dedo. Una contradicción tremenda lo dijo el Señor en su mensaje a la nación. Una burda mentira. ¿Dónde están esos 150 mil empleos? Si no pudo sostener los 60 mil, ¿qué dijo? Primero 50, después 60, después 100, ahora 150, 140. Por Dios, sean sinceros, ni siquiera saben, ni siquiera tienen datos, hablan de 150 mil empleos joven y no hay registro en el sistema de afilación, ¿qué trabajo les está dando a usted? Oiga, mamá, mandenme averiguar, estos mamás están trabajando en la molinera, en la bananera, sin pagar un dólar al seguro social, porque ese es el sueño. Eso es lo que más desean. Ay, que todo el mundo trabaje, que no paguemos nada, eso, mi precioso, mi precioso. ¿Por qué no sale el registro en el IES? Y encima de esto, en esta rueda de prensa, la ministra, ¿cómo se llama la ministra? Ivonne, creo que no, Ivonne. Dice, cuando le preguntan, ¿y ustedes tienen las cifras del desempleo de los jóvenes? No, 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 nosotros no tenemos cifras de ningún desempleo. Allá el INEC, ¿cómo puedes tú decir que has aumentado el empleo joven si no sabes cuál es el universo de jóvenes que están sin empleo? Esa es por simple lógica. Tienes el dato, ah, ok, se me ocurre, voy a eso, 300 mil jóvenes en el desempleo, 300 mil jóvenes de 19, a ver, de 25 a 35, 300 mil jóvenes no tienen empleo y hemos generado 150 mil, pero la señora ni siquiera sabe eso. Saludos, mi querida Susana, Carlos Mesías, póngame por favor esas declaraciones. ...de Finiquito y las actas de Finiquito se registran con nosotros. Sí hubo un descenso, claro que sí, pero después hubo un incremento. Permanejan ustedes alguna cifra absoluta de si hay 105 mil, 50 nuevos empleos, ¿cuántos jóvenes en este momento están desempleados en Ecuador? No, esa cifra de cuántos jóvenes están desempleados en Ecuador no la manejamos nosotros. Esos son datos estadísticos y muestreos que maneja el INEC. Lo que yo sí le puedo decir es lo siguiente, el próximo mes, junio, sí podemos nosotros ver de esos 105 mil cuándo descendieron y qué aumento hubo. Eso nosotros sí lo hacemos. y finalmente usted hace un momento aburrido. Oiga, y el INEC, ustedes se preguntarán, no, hoy sí, qué pena, no, lo tiene el INEC, no, y ustedes deben de decir, lo que pasa es que el INEC es una oficina que está allá en las alturas, allá en el lado oscuro de la luna y que solamente se puede acceder al INEC en un viaje agroespacial una vez cada cada 10 años. ¿Ok? Entonces es muy difícil. El INEC es una institución que está gobernada por reptilianos y para poder acceder a la información del INEC más o menos tienes que como medio convertirte a reptiliano, aprender el lenguaje reptiliano y pues ahí podríamos tener el dato. Señores, el INEC es una institución del gobierno, el INEC es el Instituto Nacional de Tradíticas y Censos que lo regenta el Estado ecuatoriano, es decir, el presidente solo tiene que hacer así, señores del INEC me mandan por favor los datos de cuántos jóvenes no tienen trabajo, gracias. y a nosotros no quieren decir cojudo, vaya por otro lado suaz que les pique el pago, 150 mil, 105 mil, ni siquiera saben mismo cuál es el dato, Juan López compré el 5 de el 24, a ver, el 5, no el 24, de 2020, 20 dólares de Vitor Car, saludos, Mashi, ¿qué? Débito, Tarkan, saludos, Mashi, pero lo hiciste por Super Chat, sácame, 20 dólares, creo que tú hiciste Super Chat, Super Chat hiciste tú, entonces, ok, vamos a anotar esa para regalarla el día, el día viernes, ya mi querido Juan, gracias. Entonces, hable serio, pues gobierno, hable serio, no nos vengan a encamar nota, ustedes no vienen a encamar nota, pues, de esas cosas, otro perro con ese hueso, psss, las cifras que pone la ministra de Trabajo Ivonne Núñez sobre los nuevos empleos a jóvenes son cuestionados, por todos, yo no sé en qué cabeza se le ocurre al gobierno o a cualquier funcionario decir, yo me paro y digo lo que me da la gana, ¿qué piensa? que no hay gente que analiza, que revisa, perdón, son 105 mil empleos, yo dije 150 mil, son cuestionados, según Núñez, de diciembre del 2023, abril del 2024, se han registrado 105 mil empleos, nuevos contratos de trabajo para personas de entre 18 y 29 años, sin embargo, estos supuestos empleos no se ven reflejados en el IES, ni tampoco en el INEC, entonces, ¿qué tránsfuga están haciendo? en el IES, desde noviembre del 2023 al 2024, hubo una reducción de las afiliaciones, al pasar de 765 mil a 753 mil, casi 10 mil, 14 mil afiliaciones menos de jóvenes, ¿en qué cabeza el gobierno nos viene a decir que ha incrementado el empleo si más bien se han desafiliado? Entonces, ¿qué nos está diciendo, presidente? Usted está haciendo este empleo medio raro, escondido, sin regulaciones, de esos empleos que les encanta, para no pagar décimos, cuartos, quintos, octavos, para no dar beneficios, mis queridos amigos, los beneficios, es importante para que el trabajador pueda estar en paz y cuando un trabajador esté en paz puede rendir más y cuando un trabajador rinde más, usted como empresa gana más, hay millones y cientos y miles de casos de personas que entran en estados brutales de ansiedad y estrés al punto de desmayarse, yo he visto casos de gente que por estrés no puede hasta caminar, es un tema psicológico, entonces ustedes, la mentalidad de esta gente, sopretexto de darte trabajo es tenerte como un animal y ni siquiera al animal se lo trata así, yo he escuchado, he escuchado muchas cosas, he escuchado gente que dice más bien deberían pagarme porque aquí aprenden, es la típica cuando son trabajos cuando se habla de trabajos más bien deberían pagarme a mí no yo pagarles si están aprendiendo y cada vez que quieren pagar Dios mío lindo, espero como les sacan un pelo de la ruga secta de la bola izquierda porque les duele pagar, entonces claro estamos frente a un gobierno en donde lo que más les gusta es no tener asegurados a los trabajadores y no respetar ninguno de sus derechos, no, esa es un gran, esa es una gran discusión que la vamos a tener aquí por siempre y para siempre no, no y no el trabajador necesita sus beneficios el trabajador necesita ser proactivo pero a su vez respetar sus derechos que están contemplados en la constitución y en la ley y solo así usted podrá exigir calidad no quiere decir que un empresario tenga que aguantar a un pésimo trabajador pero mientras no se respete no va a pasar nada bueno y aquí me late que se está ir respetando eso entonces sí vamos mete trabaja contrata dales págales y el beneficio y ese y ese parche cuánto dura esa ilusión cuánto dura solamente un tiempo nada más justamente estaba viendo un reporte del estilo de vida en el extranjero específicamente en Estados Unidos y me decían que depende del estado y mucha gente que me ve en Estados Unidos me podrá decir si esto es verdad o mentira dependiendo del estado ojo pero me decía el reporte que para tú ser considerado o sea para considerar que vives como decir bien o tranquilo en Estados Unidos si solamente vives con tu pareja o sea dos personas sin hijos tú debes generar más o menos como unos 90 mil dólares al año para considerar que estás viviendo decentemente está cómodo está cómodo una persona o dos personas o una pareja en una condición complicadita o de sobrevivencia genera unos 60 mil dólares al año más o menos más o menos como unos 5 mil dólares mensuales o sea tú con 5 mil dólares mensuales en Estados Unidos la pasas difícil insisto vi un reporte pero yo tengo aquí mucha audiencia en Estados Unidos ustedes me dirán si es verdad o no casualmente tengo un compadre por allá me dice que la cosa es bastante difícil entonces tú ganas 5 mil dólares mensuales entonces en Estados Unidos estás así como dependiendo del estado hay estados donde estás como chuta y gata echa madre esta mierda y para estar mejorcito unos 9 mil dólares mensuales pero si son dos si son cuatro personas dos papá mamá e hijos dice que una familia debe generar siquiera unos ciento más de 100 mil dólares al año más de 100 mil dólares al año dice por acá Max Zambrano con 60 mil estás al límite de la pobreza dice María Agusta regresé pasó algo mira mira cómo es dependiendo de los estados entonces no es tan fácil la vida por allá no es tan fácil allá la gente nuestra gente nuestros migrantes se sacan literalmente la batimadre y decía el reporte que la gente tiene que estar trabaja aquí trabaja allá trabaja aquí trabaja allá trabaja aquí trabaja allá no es como a veces pintan la cosa no es difícil así que siempre mi reconocimiento dice acá muchos escuchan que se ganan 100 mil dólares a la semana y piensan que se gasta como es que de pronto si ganas mil dólares a la semana en Estados Unidos claro tú dices mil dólares semanales y tú los calculas como acá entonces si tú ganas mil dólares semanales aquí en el Ecuador juta abran paso que llegó el rey de la salsa son cuatro lucas al mes pues dígame señor asambleísta por favor pero en Estados Unidos no pues dice en Miami se gana mensual creo unos cuatro mil dólares y eso es eso es difícil Omar Noguá en pareja 180 mil al año ya en pareja para poder estar bien pero en pareja dice acá hoy justo vi un reporte 90 mil al año persona sola ajá Dios santo Dios santo es difícil entonces claro tú ganas allá mil dólares semanales entonces tú dices cuatro mil pero creo que la vida es más cara tengo entendido que un arriendo termina costando casi más de mil quinientos dólares o mil quinientos dólares dependiendo no sé me fui del tema en todo caso mis queridos amigos ojalá que las autoridades pues este analicen y seguramente esto va a estar en investigación porque no puede el presidente de la república simplemente decir creé tantos empleos sin que sea realmente cierto no puede no puede